Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas, para los que no lo conocen, un mega saludo a todos Hoy voy a probar este robot Tecno Scorpion, lo tengo equipado con estas armas Tecno Automizer Realmente son la misma vaina, lo único es que tienen una skin distinta El Tecno Scorpion tiene 10% más de durabilidad, y como ven, le tengo equipado el piloto legendario De verdad que me parece que es una pasada eso de tener tantos segundos de sigilo Pero bueno, no sé hacia dónde va esto de tener robots chetados con pilotos chetados Creo que la parte de la competitividad es casi que nula, pensándolo bien Si, los módulos, no tengo módulos premium, le tengo el módulo activo de reparación avanzada Porque voy a utilizar el nebula, de verdad que es una bestialidad la combinación con este robot En particular también funciona muy bien, es según mi estilo de juego, si gente El piloto legendario es el nuevo que salió, si, 5 segundos de sigilo Si le colocas Clocking Unit al Scorpion vas a tener 5 segundos de sigilo más Y pues le tengo estas habilidades que aumenta el daño de las armas Todos los módulos activos del Scorpion se recargan más rápidamente El Scorpion repara una parte de su durabilidad, si Son las habilidades que realmente he venido utilizando hasta el momento No es nada nuevo por allí, que haya visto que tiene OP este robot Creo que por ahí tenía el aumento de la habilidad No sé si era este o era otro piloto que por allí dice Vamos a ver, no, esta es durabilidad No, no, creo que, no me acuerdo si la vi, si, pero le tengo los módulos Las habilidades de siempre para que el drone funcione bien, si Que es lo que me interesa El drone es este, el nebula es el que he venido utilizando casi en todos mis videos Porque es el módulo, perdón, es el drone que funciona según mi estilo de juego Que es tener defensa, si Le tengo esto de freeze que ya lo he venido utilizando Funciona muy bien, entonces lo he dejado Si, también le tengo lo de los puntos de defensa Tengo este drone chetado El glider Pero se los muestro para que tengan una idea Lo voy a utilizar, es con el Hawk Porque creo que funcionan súper súper bien estas habilidades Si, estos microchips En el nebula pues tengo 15% más de daño 15% más de daño por acá, si Lo de siempre Vámonos con el gameplay Y nos vemos en los comentarios Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal Soy Pincelados para los que no me conocen Un mega saludo a todos Vamos a ver esta partida Estoy probando al Tecno Scorpion Es la misma magna que el Scorpion normal Lo único que es color blanco Tiene 10% más de durabilidad Y pues, las armas que le coloqué también se llaman Tecno Atomizer Y pues, lo único diferente es el color de la habilidad Cosas técnicas por allí Estas partidas que jugué con el Tecno Scorpion No había jugado al Scorpion desde hace mucho tiempo Y de verdad que me dio lag Pero brutal, brutal Un lag así bestial Pero bueno Le tengo el drone Nebula Que es el mejor drone que he podido armar Según mi estilo de juego Defensa y aumento de daño de las armas al mismo tiempo Es lo que más considero efectivo Entonces pues, lo tengo equipado con ese mismo drone Me vengo a este pasillo Porque es vital poder estar aquí Y tener un alcance de 350 metros Los que no tienen idea de que es el Scorpion Y nunca han visto esto Porque quizás es la primera vez que escuchas de este robot Este robot lo que hace hasta el momento Hasta el día de hoy Tiene un alcance de la habilidad de 350 metros Se teletransporta detrás del enemigo Activa un sistema de defensa Activa un arma incorporada Y tienes unos segundos Creo que son 16, 14 No estoy seguro Que la habilidad está activa Le haces daño Y luego Vuelves a activar la habilidad Y te devuelves al mismo punto Fíjense aquí Activo la habilidad No dice cuántos segundos son Pero bueno Son como 10, 12 No sé Y te vuelves a teletransportar a tu punto O sea Destruyes al enemigo O le haces daño Y puff Te devuelves ¿Qué es lo que estoy haciendo? A este Teno Scorpion Le tengo equipado el piloto legendario Que le da 5 segundos de sigilo Cuando él activa la habilidad Entonces Activo la habilidad Espera los 5 segundos Y luego Activo el drone Y el drone me da 7 segundos de Puntos de defensa De 25 puntos de defensa Y aparte La sanación Entonces Prácticamente pues Este robot se vuelve súper súper chetado Aquí lo único que tienes que estar pendiente Y evitar Es hacer lo que yo hice Que es Quedarte sin la habilidad Porque luego El Scorpion sin la habilidad Es un blanco Fácil de destruir ¿Sí? Es súper súper fácil de destruir Entonces Eso es lo único Yo en esta batalla Varias veces cometí Esa misma equivocación No activé la habilidad De devolverme Y pues Me hicieron daño Pero fíjense acá A este tier Este tier Se salvó O prolongó su vida Porque tenía Cloaking Unit Hay gente que dice Que ese 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 módulo No sirve De verdad que les digo Que están equivocados Con esta nueva meta Del Hulk Con esta nueva meta Del Scorpion Tener al menos Un Cloaking Unit Como módulo Te va a servir ¿Por qué? Porque te hacen daño brutal Con el Kamehameha Se activa el Cloaking Unit Si lo tienes maximizado Son 5 segundos De sigilo Y si te sigue haciendo daño El Hulk Aprietas el Fate Shift Entonces ¿Te va a servir? Yo creo que sí Debe servir bastante El Scorpion Estaba pensando Esta nueva meta ¿Por qué La están sacando? ¿Sí? Ok Tenemos al Hulk Que ya está Super chetado Tenemos al Scorpion Que no estaba Tan chetado Pero sí O sea Hacía mucho daño Más que todo En combate a muerte Y entonces Estoy viendo Que Pixones Lo que está haciendo Saca un robot chetado Espera un mes Más o menos Dos meses A ver cómo encaja En la meta Del juego ¿Sí? Y si no encaja O no se vuelve Un ítem deseable O digo yo ¿Sí? Estas son simplemente Pues Especulaciones ¿No? No es que sea algo oficial Y si no se vuelve Super deseable Lo que saca Es un Piloto legendario Chetado Para que termine De ser Un ítem deseable Este Tecno Scorpion O el Scorpion Normal Con el piloto legendario En verdad En verdad Que es demasiado letal Me parece un abuso Cinco segundos De sigilo De la habilidad Me recuerdo Fíjense A este Poder de gavana El único Creo que vino A hacerme Counter El único Y pues me lo llevé No tengo Overdrive Fury No tengo ningún Módulo pasivo Chetado ¿Sí? Entonces Me parece que Está como que Mal esta meta Porque Jugué Antes de Esta partida Jugué En modo Combate a muerte Y ahora se llama Combate a Scorpions Y todo el mundo Tenía Scorpion Todo el mundo O sea Sin excepción Los únicos que no tenían Scorpion Eran Mis aliados Los únicos Pero todos los enemigos Todos tenían Scorpion Y era una vaina brutal Violación La gente no salía No sacaba más A los robots Entonces pues Por eso es que No les comparto Esas partidas Yo jugué bien Me hice Tres millones Dos millones y pico ¿Sí? Perdimos Sí Pero utilicé bien El Scorpion Porque destruí Varios Scorpions Pero la cuestión Es que Las partidas Jugaban Tres minutos Cuatro minutos Cinco minutos Porque Mis aliados No sacaban los robots Yo sí sacaba todo Inclusive hasta Hasta el El titán Entonces pues Dije yo Ese va a ser el futuro De ese modo de juego Lo va a jugar Quien sabe quien Porque No es nada divertido Tener una meta Tan castrosa Porque Las cosas como son Es castrosa Se te aparece el enemigo En la espalda Tiene sigilo Y aparte de todo Si tiene Clocking Unit O tiene algo Chetado Pues Va a ser prácticamente Indestructible Me parece que está Súper súper mal Esa meta Y pues Mi recomendación es Lo que más me ha funcionado Es tener Clocking Unit Y tener el módulo De reparación avanzada Para poder Hacerle counter Tanto al Scorpion Como al Hawk Esos son Los dos consejos Que les puedo dar De esta nueva meta Bastante castrosa Aquí ya saco Al Al Arthur Y Estaba probando Todo Probé El Scorpion Probé El módulo Caníbal Reactor Estaba Probando El Jagger O Jogger No sé Cómo se pronuncia El robot nuevo Con las armas Les puedo adelantar Que me parece Que no hacen nada Pero bueno No sé Si fue que Salió mal La partida O no sé Pero bueno Probé ese robot Y no me gustó Y El Caníbal Reactor Me parece Que está Súper Súper Chetado Tampoco entiendo Por qué sacan Esa Vaina Si ya De por sí Fíjense Cómo le bajo La vida Estoy recibiendo Ayuda Pero fíjense Cómo le bajo La vida A este Aumin Ya de por sí Tenemos al Hawk Que te puede Destruir Un Aumin Fácil Mal nivelado O Bajarle 25% A un Aumin Chetado Y aparte Sacas Un módulo Caníbal Reactor Que le hace Más daño A los titanes Si no saben Cómo funciona Ese módulo Lo que Lo que Permite Es que Tus armas De titán Le Inflinjan Más daño Al titán Oponente Entonces Me parece Que está Innecesario Esa Esa Parte En el juego Son demasiadas Cosas nuevas Y Las cosas Nuevas Apuntan A Destruir Muy fácil Los titanes Y que las partidas Sean más cortas Destruir Muy fácil A los titanes Fíjense Aquí Dejo mi escudo Abierto Porque Me estaban Disparando Del lado Izquierdo Pero fíjense Cómo le bajé La vida A ese A Aumin Y no tenía El clip Completo De munición Si no Lo fuese Destruido Por completo Aquí el amigo Sacó Un Scorpion Me ponía Muy tarde Lo fuese Sacado Antes Y me fuese Hecho Counter Como En otra Batalla Ya este Creo que es El tercer titan Que destruyo Entonces Prácticamente Tener un Aumin De verdad En mi opinión No se lo tomen mal Los que tienen Aumin Pero Va a ser Un desastre Si no te mata El Hawk Si no te mata El Hawk Te va a matar Quizás Otro Aumin O quizás Un actor Con estos Módulos Canibat Reactor Entonces Ese es El futuro De este juego Está complicado Pensando En Estas nuevas Metas Porque Prácticamente Es una nueva Meta De los robots Es una nueva Meta En titanes Tener este Módulo Matatitanes Por así decirlo Módulo Matatitanes Entonces Todo esto Como que No se No me termina De encajar En mi mente Porque Tantos cambios Y Pues Todo apunta A que la gente Deje de utilizar El Aumin Y yo me imagino Es que van a sacar Otro titán Chetado Tipo Aumin Es lo que yo Presumo Porque Si tú tienes un Aumin Y gastas dinero Y te vas a sentir Frustrado Porque te matan Muy fácil Ya sea con el Hawk Ya sea con Estos Estos titanes Con Canibat Y sacan un titán Chetado Pues Prácticamente Es como que te dicen Bueno Esta es la solución Cómpratelo Pero bueno Ya la batalla Se acabó Espero que hayan Disfrutado De como funciona Este Scorpion Me parece muy castrante Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!